Miles de indocumentados, cientos de motocicletas y vehículos detenidos son los resultados de los operativos realizados en la frontera, según las autoridades militares del ejército apostados en Dajabón. Nuestro corresponsal en la zona, Ramón Medina, nos presenta los detalles. Autoridades militares del ejército dominicano dieron a conocer los resultados de los operativos llevados a cabo en toda esta zona fronteriza de Dajabón, con los cuales buscan contrarrestar la entrada irregular de extranjeros indocumentados al territorio dominicano. Así lo dio a conocer el comandante general de esa institución militar, Julio Ernesto Florian Pérez, quien expresó que en estos operativos se han detenido a miles de indocumentados haitianos y de otras nacionalidades, así como también la detención de cientos de motocicletas y vehículos utilizados para estos fines. Hemos devuelto 20.059 indocumentados por aquí, solamente en esta parte norte. Y han regresado voluntariamente 13.032 indocumentados. Dentro de esos indocumentados hay de todo tipo de nacionalidades, no solamente del país vecino, sino de todo tipo de nacionalidades. Tenemos un resumen estadístico de lo que son los vehículos. Ustedes ven a su izquierda. Hemos incautado 69 motores, 12 motocicletas de 3 gomas, 5 carros, 3 camionetas, 2 chipetas, 2 minibuses y un autobús. En los últimos días, los operativos de interdicción llevado a cabo por las autoridades del ejército, el CESFRON y demás cuerpos castrenses, se han intensificado en esta parte de la frontera debido a la gran cantidad de ilegales que intentan penetrar al país de manera irregular. Para enfrentar estas acciones ilícitas, las autoridades han expresado que se ha desplegado un amplio dispositivo de vigilancia y control fronterizo. Utilizando personal y equipos, los cuales han dado resultados positivos en los controles de estos ilícitos. En Dajabón, capital de la frontera, para CDN, Ramón Medina.